¡Hola, futuros compañeros del Valhalla! ¡Bienvenidos un día más a mi canal, al canal de RodexNorris! ¡Madre mía, Geralt! ¡Qué gatillazo más raro! ¡Uy! ¡Uy! Bienvenidos un día más a mi canal, al canal de RodexNorris, con... Sí, señor, estamos con este jueguecito llamado The Witcher 3 Worldhand Y... creo que no hay nada aquí, fíjate tú Ah, mira, sí, aquí hay algo... Yo del laboratorio... Joder, macho, ¿estoy cogiendo cosas importantes sin yo darme cuenta o cómo va el tema? Vale, vamos a ir a hacer cosi... Hostia, perro... No sabía yo esto... Nada que comentar, Geralt... Absolutamente nada... Vale, tío... Pues bien... Pues esto lo enciendo, por eso soy un rebelde sin causa... Vale... Pues muy bien... Ah, o sea que al tío del laboratorio le han matado... Entiendo... Todo... ¡Joderos, teleiluminación! ¡Ah, ah, ah! Teleiluminación gratis, mejor dicho... Sufrid las consecuencias de tener luz gratis, hijos de puta... ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí decía yo, digo... ¿Por qué se me ha puesto a la vida? ¡Qué raro! Vale, vale... A lo mejor tengo ahora que entrar a... A un laboratorio... ¿Rudex, por qué la llamas así? Porque soy gilipollas... Porque soy gilipollas... Es increíble que me hagas estas preguntas tan estúpidas... Para abajo... Geralt, tienes... Unos sentidos muy raros, eh... Porque no creo que sean de brujo... Ya creo que es de saqueador de cámaras... ¿Saqueador de cámaras? ¿Por qué? ¿Por qué, Rudex? A lo mejor es porque he estado jugando al Borderlands... Y me ha salido eso lo primero... Saquear... Y en vez de decir tumbas... He dicho eso... O soy medio subnormal... Puede ser... No te lo niego... ¿Qué es esto? ¡Factura por un golem! ¡Lol! Emitida por Yehuda Low... Comprador... Ireneus Barr Steingard... Artículo comprado... Golem Guardián... Arcilla... Porcelana... Comuníquenlo de inmediato a la sucursal más cercana de Yehuda Low... Y aprendices... El golem solo puede ser reparado por el personal cualificado de la compañía... Me gusta muchísimo como lo tienen aquí implementado... Como el puto ser humano... Hace... Negocio con todo... ¿Tú qué coño quieres? Tonta de los cojones... Te voy a reventar el orto... Guarra... ¿Sí? ¿Sí? Pues toma... Tú me das una y yo te doy tres... Es totalmente equitativo... Payasa... Palurda... Paleta... Pero... ¿Por qué salen estas mierdas aquí, tío? Me está haciendo más daño esto que lo demás... Es que no... No entiendo... No hay nada más, ¿no? Estoy con la... Sentida de brujo... De brujo mis huevos... Parece más de un puto sacador de tumbas... Pero bueno... Vale, ahora sí... Ahora no vamos a ir para allá... Hubiera estado gracioso que el puto golem... Seguiría vivo... Siguiese vivo... Hola, buenas... ¿Qué era aquí? Toma... Yo enciendo lo que veo... Soy un artista... Amigo... Por eso lo necesitaba... Espero que estés muerto... Porque si no me cago en tu puta madre... Parece que estés muerto... Quieto... ¿Me estás diciendo que... Es un brujo? No... Pero tiene... No tiene lo que... No tiene lo que le cura, ¿no? No... This is not the end... The end... Para ti... Chupa puta... Joder... Ahí le he dado, ¿eh? ¡Pela de burbujas! ¡Oye! Está feo eso que me has hecho, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Claro! Joder... Si estamos en la escuela de... O sea... Es que soy su normal... ¡Quieto lobo! ¡Ay! Bueno, quieto gato... Mejor dicho... ¡A ti! ¡Ay! No sé qué sé yo, ¿no? Espada lunar... Cuaderno de laboratorio... Diagrama... 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 Día 1... Por suerte el teletransportador nos dejó directamente en mi laboratorio... Que viene a estar... Que viene a estar en casa... Estaba hasta las narices de aquella bañera llena de agujeros... Espero que la tormenta se cree... Que cree... La haya espantado contra las rocas... Joder... La haya estampado... Contra las rocas de la costa Otero Herboso... Los experimentos que mis estudiantes realizaron con los sumergidos mientras yo estaba ausente no tuvieron ningún resultado espectacular... Como de costumbre debo hacerlo yo todo... Administraré al sujeto un preparado de opio medicinal... Esta leche de amapola... Dejará al brujo en un estado de semi-inconsciencia que no puede oponer resistencia alguna... Comenzamos con los estudios... Nota... Tendré que interrumpir los experimentos que tenía planeados mientras limpio el trozo de laboratorio que se ha derrumbado... He tenido que recargarle los huesos del antebrazo a uno de mis ayudantes... Ahora le administraré al brujo una dosis cuádruple de leche de amapola... Día 4... El sujeto muestra una resistencia increíble a la tortura física... Solo se vino abajo tras unos segundos días... Un segundo día de intensa labor... Resultados moderadamente satisfactores del interrogatorio... Conseguí información sobre el entrenamiento del brujo y la escuela de brujos del gato en general... Como sospechaba los brujos de la escuela del gato son en su mayoría de raza élfica... Parece ser que esta escuela tiene algunos vínculos con las razas antiguas... Nota... Puede que su fundador fuese un miembro de los Aenseide... No puedo seguir estudiando al sujeto... He interrumpido su dosis de amapola... Día 7... Le ha administrado extracto de cicuta y cicuta virosa... En ejemplares normales de la especie humana y Aenseide... Dicha mezcla provocó una parálisis del sistema nervioso periférico... Y después de las terminaciones nerviosas... Esto tiene como consecuencia una parálisis muscular esquelética pulmonar y cardíaca... Y finalmente la muerte por agotamiento... Pero el brujo no es un ejemplar normal de especie alguna... Aunque el veneno me produjo alguna irritación leve... En su sistema nervioso... Su cuerpo mutante reentrolizó rápidamente los alcaloides dañinos... En pocas horas... Todos los síntomas del veneno administrado se habían desaparecido... Día 15... Inyectarle toxinas de avispa de mar... No provocó los resultados esperados... Para reforzar el efecto de las toxinas... Ha derramado alcohol etílico sobre sus heridas... Su sistema nervioso parece inmune... Día 26... El sujeto ha sido torturado... Envenenado... Quemado... Congelado... Privado de comida y agua... Pero a pesar de todo su cuerpo sigue funcionando... Como y bebe por sí mismo... Se pasea por la celda sin ayuda... Y puede articular palabras sencillas... Por favor... Beber... No me hagas daño... Para... Conclusión... Como sospechaba... El brujo es un especie soberbio... Un demonio atrapado en un cuerpo tan bien preparado... Puede resultar realmente letal... Una fuerza vengativa... Hecha carne y hueso... Y está bajo mis órdenes... Nadie ha conseguido crear algo tan poderoso... Desde los tiempos de... Malaspin y Alzur... Hoy es un gran día para la ciencia... Es hora de empezar con los encantamientos... Sois una pedazo de mierda de personas... Increíbles... Es que... Gentuza tú... Jodida gentuza... Malditos sucios mierdas... Tío... Porque le salía a él de los huevos... Ahora vamos a... A joderles... Pobrecillo tío... Y el pobre aún seguía vivo... ¿Sabes? El pobre aún seguía vivo... Hijos de puta tío... Hijos de puta... ¿Cómo en el mundo de Andres Akowsky... Todo esto es tan... Todo tan jodido... Rudez no lo ha hecho Andres Akowsky... Lo ha hecho otro... Ya... Lo sé... El problema es que... En... En los libros también pasan cosas... Parecidas... Es el puto problema de este juego... Que está muy bien ambientado... Y te da ganas de matar a todos los putos seres humanos... Cuando precisamente mataron a Geralt... Por proteger a... A unos semi-humanos... A un... Iba a decir una panda... Pero decir una panda de algo... ¿En qué lo has notado Geralt? ¿En qué lo has notado? ¿En el agua que te está cayendo? Tal vez... Puede ser... No soy científico... Pero a lo mejor cuando la... Cuando el agua... Viene de arriba... Será porque llueve... No me ha dado mucho caso... ¿Eh Geralt? A lo mejor estoy yo aquí... Diciendo cosas un poco raras... A lo mejor estoy parafraseando a... Científicos noveles... Pero a lo mejor es eso... A lo mejor parece que llueve... Porque a lo mejor es que está lloviendo... Vamos no me jodas Geralt... Colega... La madre que te parió... Calla coño... Madre mía... Parece que llueve... Dice... Llueve hasta en mi puta casa amigo... No va a llover ahí... No... Realmente está lloviendo en mi casa... ¿Tú qué haces buscándote el cinturón... Pedazo de guarro? El tío mierda... Mierda... Si... Estaba... Bajo mi... Oh mierda... Debería haber venido aquí... Ya... Paso... Ya no... Vale... Ahora... Para acá... A ver... Ahí... Vamos para allá... Vamos a reventar un poco de cabezas... ¿No? Total... ¿Qué puede pasar? Vale... Son estos... Por un momento me iba a poner nervioso y le iba a matar... ¿Por qué Rudex? ¿Por qué no? Bueno... Porque es de mala gente... Bueno... Acabamos de ver a un hijo de puta que ha hecho experimentos con un brujo porque la salió de los huevos... Me ha gustado muchísimo que los del gato sean elfos tío... Me ha gustado muchísimo... ¿Por qué Rudex? No sé... No me lo esperaba... Pero para nada... Pero en puto absoluto nada... Me ha encantado... Porque yo creía que iban a ser solo humanos... No sé por qué... Hola... Buenas tardes... Párate... Párate... Puto... Venga... ¿Cuántos monstruos van a salir hoy? Uff... Joder... La entrada... Me caen sus muertos tú... Vale... Tranquilito... 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 Vale... Uy... A tope... Nota del profesor... Sigismund Glover... Espada de Plata Felina... Espada de Plata Felina... Ya lo he conseguido... La excavación se había realizadas por... Gottfried Oz... Mitchell Sabina Ruxer... Y Marco Gell... Bajo la supervisión del profesor... Sigismund Glover... Como te vea... Sigismund... Te juro que te mato... Hemos comenzado las excavaciones... Bajo la tutela de la Academia de Oxenford... Y con el generoso patrocinio... Del príncipe Adrien... De los Gatos Marinos... Nuestro objetivo... Es encontrar el tesoro legendario... Del rey Maelgor... De Est... Tire... ¿Cómo? 8 de Blase... Primer día de las excavaciones... Estoy muy preocupado... Por la presencia del brujo... En nuestra compañía... Desde el principio... Tuvo un mal presentimiento... Sobre él... Cuando lo conocí... En el castillo... Cuando lo conocí... En... 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 Ahora... Mientras nos adentramos... Por oscuras cavernas subterráneas... Su presencia... Me provoca escalofríos... Estamos totalmente seguros... De que su misión... Es proteger nuestra expedición... Además... El castillo de... De Drahim... Está demasiado cerca de Oxenford... Como para que nos llegasen... Esos inquietantes rumores... Del príncipe Adrien... Fragmento ilegible... 11 de Blase... Tercer día de la excavación... Quillam me pidió... Que le entregase todas las notas... Que encontráramos... En las ruinas de... De la armería élfica... Menegué... 13 de Blase... Quinto día de las excavaciones... Acompañamos... En una caverna amplia y seca... En la zona... En la zona este del complejo... Aquí hay unos cuantos portales activos... Pero me temo que no serán inestables... Que serán inestables... Que serán inestables... Unidireccionales... 14 de Blase... Sexto día de las excavaciones... El brujo asesinaba a Marco... Estaba descifrando un boceto élfico... De incalculable valor... Cuando de repente... El brujo rajó su gargante... Y le arrebató... Aquel incunable... Incunable... Mientras yo le presenciaba... Todo horrorizado... Pese el pánico... Me metí corriendo en uno de los portales... Que me llevó a una cámara sin salida... Hasta que no aparezco un eco del portal... No puedo salir de aquí... Espero que Mitchell y Godfrey... Consiguieran escapar... El resto de las notas son difíciles de leer... Y no aparecen fechas... Llegó a la conclusión... De que el brujo estuvo actuando... Bajo las órdenes del príncipe Adrien... Desde el primer momento... No me sorprendería... Que ahora mismo... Estén el castillo de Drajín... Brindando con el éxito de la misión... Maldita sea... Tendría que haberme dado los diagramas élficos aquí ya... De que me sirven aquí... Pudriéndome en esta cripta... Me he bebido las últimas gotas de agua... No tengo nada de comer... No ha aparecido ningún eco de portal... Dioses... No creo en vosotros... Pero si existís... Si existís... Sálvadme... ¡Pues va a ser que no! Te jodes y bailas... Es aquí, ¿no? Ah, no... Ahora es aquí... Oh... Interesante... ¡Vamos para allá! ¿Tío? ¿Tío? Sufre... Sufre o algo... Seguramente sea de alguna misión o algo así... Pero bueno... ¿Cómo son las cosas, eh? No me jodiría... Bueno... Pues nada... Vamos por aquí... Al castillo de mierda... Coño... ¡Vámonos! No, no me no deben... Pueden activar precisamente... No sé... ¿Sí? Perdona, eh... No, realmente no perdona... Es una mierda... Me toca... A la chiporra te lo puedes quedar si quieres... ¿Otro? Esta vez quemo, eh... ¡Ahí! ¡En la polla! ¡Que aprenda! ¿Por qué cojones están aquí... No veo ni el huevo... ¡Uh! Filtro de Petri mejorado... ¡Vamos! Sí, por favor... Ayer a... Me estoy poniendo nervioso... Todo muy oscuro... ¡Uey! ¡Eh! ¡Algo! Y ahora el príncipe Adrien... Espada cero felina... Ya lo tengo... Aquí ya lo hizo estupendamente... Es una lástima... Claro está que el profesor Glogger... Desapreciese en las ruinas de Steyr... Con el resto de los diagramas élficos... Pero esos bocetos para crear una espada cero... Valen tanto como una aldea del sur de Radania... Hemos repartido la ganancia de forma equitativa... Tal y como habíamos acordado... Me quedé el diagrama de la espada plateada... Y Kiyan se quedó el diagrama de la ballesta... Tengo que admitir que no era del todo necesario... Conservar en vinagre las cabezas de todos los miembros de la expedición... Pero son una prueba irrefutable de la meticulosidad y la profesionalidad de Kiyan... El brujo juró que ninguno de los arqueólogos saldría con vida de Steyr... Y así fue... Es una lástima que Kiyan no aceptase mi oferta... No le habría faltado de nada... Siendo mi guardaespaldas personal... Un sueldo fijo... Caviar... Y fresas para desayunar... Langosta para almorzar... Baños diarios... Un cirujano de la corte... Y varios cortesanos y cortesanas para satisfacer todas sus necesidades... Y si aún así todavía le faltase algo... Siempre podría llamar a mi puerta... Supongo que valoraba mucho su vida de Traldamundos... Porque dudo mucho que Jacob Dedevich... Le haya hecho una oferta mejor que la mía... Por favor... Jacob Dedevich... Un capitán de la segunda que lleva a putas a los... Que lleva a putas a los chulos del puerto de Novigrado por un puñado de coronas... A ver si hay suerte... Y antes o después de una tormenta aún de esta bañera llena de agujeros... Y Kiyan regresa a mi lado con el rabo entre las piernas... Escritura ilegible... Frote... Ilegible... Enceré... Ilegible... Ilegible... Aceite de espada... Ilegible... Meñines de demonio... Ilegible... Contorsiones... Cinta claramente más fresca que las entradas anteriores... También... Tienen que haber pasado muchos años... Me ha dicho que el ciervo volador... El barco en el que navegaba Kiyan se hundió... Frente a la costa de Otero Herboso... ¿Sería por mi maldición? No está mal para un príncipe... No sé si debería listarme en Ben Ard... Eres un cerdo nazi... Bueno, para... Eh... ¿Dónde? Vaya... Eso no... Sí, por favor... Ah, vale, aquí... Joder... No lo veía... Ah... Dice... Dice... Saguear... Saguear... Qué raro... Me salía otra cosa... Colmena superior... Colmena superior... Ojo... Vale... Hasta luego... Pues bien... Pues bien... Pues ya estaría... Ya nos hemos hecho... Esto... Más búsquedas del tesoro, por favor... Cuidate ser hundido con tu sentido de brujo... Pues sí... Venga... Mapa del mundo... ¿Dónde es? Bueno... Mejor... Lo miro aquí... Porque ya que lo voy a hacer... Sí o sí... A donde Cristo... Perdió el mechero... Vámonos... Mepa ese... Vale... Bien... Eh... Mapa del mundo... Bueno... El mundo... Vamos a mirar estas zonas... ¿Qué podría pasar? No... No creo que me hagas falta... Sardinilla... Te he llamado por... Hacerte venir... Cuidado soy gilipollas... ¿Qué es esto? What the fuck? Campamento de refugiados... Me cago en tu puta madre... Te he visto y he dicho... A lo mejor... Sabéis que no tenéis... Ninguna puta oportunidad... ¿Verdad? Bueno... Así lo intentáis... Vuestros huevos... Gordos... ¡Ay! ¡Qué buena ha sido esa! Ni he hecho aposta... Me sale tan bien... Vamos a hacer una cosa... Te voy a pegar con piñetazo... Gracias Sardinilla... ¡Sardinilla! ¡Por favor! ¡Vete a tomar por el culo! ¡Macho! Toma... 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 ¿Qué pasa? ¿Qué me miras? Toma... 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 No recuerdo haber matado a Tot... ¡En tu padre! Este no lo he matado yo... ¿Qué quieres? Me toca Te diviertes, ¿no? Venga, ahora me vais a curar Porque lo digo yo Vale Sigue Tronco, cómprate una piña Porque he pegado como una niña No era difícil, ¿eh? ¿A que no? Venga, hasta luego He dicho hasta luego ¿Quieres algo? ¿Necesitas algo? Toma esto No me voy a gastar el filo En un puto mierda como tú El otro por lo menos tenía el nombre de líder Tú eres un renegado, sin más Y me comes los huevos Si no quieres que te mate por una cosa Te mato por la otra O sea que estos hijos de puta Se han dedicado a matar a todo el que está aquí, ¿no? Vale, muy bien Hola, buenas Mira los que chulos, ¿eh? ¿Puedo quemar la estatua? O lo que coño sea eso No puedo Menuda mierda Yo sé que coño me está contando ahora Oli Mira, obviamente todo esto es mío Un herbólogo Por aquí Vale Vámonos, sardinilla Mapa de Romundo Vamos a ir aquí ¿Qué te parece? Vamos a ir para allá Vámonos Os voy a matiar ¿Sois niveles 4, pedazos de mierda? Si queréis os doy el poder de iros ¿No queréis? Pues morir No se ha dado la oportunidad Sinceramente ¡Eh! Menos lobos, caprucita ¿Qué ladras? ¿Qué ladras? Míralos ¿Cómo intentan hacer algo interesante, eh? ¿Cómo lo intentan los gilipollas? ¡Morís! ¡Sucias mierdas! ¿Qué ladras? Gracias Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos más cosas aquí, eh Me interesan bastante ¡Olé! El único problema es que haya... No, no Que haya sumergidos Ahora me importa una mierda Porque al fin y al cabo Les meto con la ballesta Y los reviento El problema es que hay un crack O algo así Anda, mira ¡Peroza puta! ¡Peroza puta! ¡Peroza puta! Te pillé Sube, anda Que te estás ahogando Y ahora volvemos Ah, vale Quería que estas cosas Serían algo interesantes ¡Corre Gerald! Es que están bugueados, eh No están como si estuviesen nadando Están como... ¿De verdad? Para ti ¿Para dos licores de mierda? Vete a cagar, culo fino Ay, qué mierda Vale, vamos a hacer esto Pero En el siguiente capítulo Espero que hayáis disfrutado muchísimo De este capítulo En el siguiente vamos a ir a hacer Esas dos cosas que tenemos por allí Y luego ya iremos a por el Tesoro hundido, ¿vale? Y poco más que contar Muchas gracias a todos por haberme visto Dale a si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Para que YouTube O sabéis que es nuestro vídeo Tenéis links en la descripción Uno para Instant Gaming Para que podáis comprar juegos como este Y muchos otros más Aparte también de DLCs Y demás cosas A menor precio Y el otro es para Twitch Para que podáis verme en directo Que ya veremos Cuando lo hago Because No I don't know Así que Nada Muchas gracias por haberme visto Y recordad que son redes gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo What the fuck Así que un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós Gracias por ver el video